Según reconocen expertos reales en las últimas horas, Kate Middleton se encontraría estos días descansando, después del tremendo esfuerzo que la princesa de Gales realizaba, para aparecer ante miles de personas el pasado sábado durante el trupín de Color. Nadie duda del papel perfectamente ejecutado por Kate en el desfile, a pesar de encontrarse en mitad de un duro tratamiento de quimioterapia, y son muchos los que coinciden en que la reaparición de la princesa puede haber servido como un chute de energía positiva para su recuperación, al darse cuenta de cuánto se le ha echado de menos al frente de la monarquía y lo mucho que se la quiere en todo el mundo. Y es que los médicos siempre han dicho que tener tranquilidad y un estado de ánimo positivo ayuda en gran medida a acelerar los tiempos en este tipo de tratamientos, una tranquilidad que podría brillar por su ausencia en el caso de Kate, y es que confirman en las últimas horas que hay algo que mantiene muy preocupada y agobiada a la princesa de Gales, y lo peor de todo, no parece haber solución aparente, mientras que Kate siga enferma. Os lo explico, ya se ha dicho en infinidad de ocasiones lo importante que es la familia para Kate, y no solo la familia real, sino la suya propia, la familia Middleton. Y como muchos sabréis, los padres de Kate, Michael y Carol, tuvieron que vender su empresa, party pieces, y declararse en quiebra por no llegar a fin de mes. Pero además de tener que cerrar su negocio, un informe que apareció después confirmaba que los Middleton tienen pendiente pagar una factura de 347.000 dólares al haberse declarado insolventes y parece que su situación financiera empeora cada día. Toda esta situación como cabía esperar estaría afectando sobremanera a la princesa Kate, que está viviendo con ellos su crisis familiar y que piensa con preocupación cada día en lo que le pasa a sus padres. Así lo desvela el medio Celebrating Soaps, que además destapa algo todavía más grave y llamativo, pues la princesa de Gales tiene una gran angustia por no poder ayudar a sus padres ella misma, debido a que está lidiando con sus batallas personales durante su tratamiento, y lo peor de todo, no habría encontrado ayuda en su marido, o en algún otro miembro de la familia, para auxiliar a sus padres. Y es que este medio destapa que por mucho dinero que tenga la realeza, y aunque el príncipe William podría rescatar a sus suegros, el marido de Kate no lo ha hecho, y este detalle es el que tendría más molesta a la princesa. Una preocupación que desde luego no debe de venirle nada bien a Kate en este momento, que según destapan estaría dándole vueltas constantemente a si a sus padres se les terminará el dinero y acabarán o no en la calle. Lo cierto es que la familia de Kate se ha volcado mucho con su hija, desde que salía a la luz que había sido hospitalizada en enero por esa cirugía supuestamente programada, y concretamente su madre se ha volcado totalmente durante estos meses también con sus nietos, quitando una gran carga de los hombros del príncipe William. Por lo que sorprende quizás que con la riqueza que maneja la familia real y su entorno, los padres de la mujer del futuro rey de Inglaterra estén en una situación económica tan desfavorable, y que mantienen un sin vivir a la propia princesa de Gales. Y es que además llama la atención que hace unos meses se hablaba, o más bien se pedía, un reconocimiento especial para Carol Middleton, en forma de darle algún título o nombramiento, pero a la hora de la verdad, realmente la madre de Kate sigue con los mismos problemas económicos, y lo peor de todo, sigue preocupando a Kate con todo lo que eso significa durante la recuperación de su enfermedad. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que deberían aliviar la presión de Kate buscando alguna manera de ayudar a sus padres, que por otro lado son los que más se están volcando con ella y sus hijos, o crees que William hace bien en no dar su brazo a torcer? Déjanos tu opinión en los comentarios.